Bueno, aquí voy a conversando con mi hijo. Bueno, vamos a ver qué sale con los amigos de Sagitario. Veamos Sagitariano qué es lo que sale para ti. Acá con mi plantita que me encanta siempre, mis plantas. Ahí está. Veamos. Veamos, veamos, veamos. Veamos qué sale para Sagitario. Sagitario, la primera carta. Oh my God, oh my God. Bueno, son cartas que parecían malas, pero se voltearon a bien. Porque cuando sale la torre, pero sale con el mundo y sale con esta carta, marca claramente dinero que va a venir para ti en camino. Mira las cartas. Y esto, con toda sinceridad, es dinero que vas a recibir hoy, una cobranza, o para que de repente tu negocio que no daba señales de vida comienza a resurgir. Esta carta marca que vas a conocer gente fuera o ya la conoces y que te estás comunicando desde fuera con gente que te puede dar una mano para poder viajar o cambiar de rutina. Esta carta marca cambios, uff, dolorosos, fuertes, pero al final de cuentas, para bien tuyo, tienes que limpiar tu cuerpo y tienes que terminar ya con una relación también que no sirve. Así que, Sagitario, parece que te estás solito engañando tú mismo. Para los que nacieron para el lado de Capricornio, sale la salud. La salud va comenzando a mejorar, va comenzando a salir, a recuperarse. Esta carta también anuncia, para los que están con una operación muy cercana, esto indica que van a venir, pues, una etapa de, después del posoperatorio, muy lenta, muy lenta, pero segura. Así que no te desesperes, si sientes todavía algunos malestares, tranquilo, estás saliendo. Si es brujería, vas a salir bien librada. Sale la carta de la lucha. La carta de la lucha indica dos cosas. Me encanta, por un lado, ¿por qué? Porque marca claramente una persona con un carácter muy fuerte, empeñoso y que puede sacar y luchar para poder vencer a sus enemigos, pero me está indicando, por un mensaje, sonó mi celular, entonces me está indicando que se está llenando de odio y que esa persona, un capricorniano, a llenarse de odio puede irse más a pique, más rápido, o ser influenciado por gente mala que lo puede llevar a la brujería. Sale la carta de la moralidad. Una carta mala, recontra mala, porque habla de los cucufatos que se visten, o gente que, te soy sincera, me ha llamado que están en iglesias evangélicas o católicas, y están recontra sucumbidos en la brujería. No confía al curandero que por aquí, pero yo soy la hermana no sé de qué, por aquí, por acá, un asco. Entonces, ten mucho cuidado, capricornio, con esta clase de amistades que puedan vestirse con su rosario en la mano, pero son el Judas o son el diablo en persona. Gente hipócrita a tu alrededor, muy cercana, que se dice tus amigos. Vamos con los amigos de Acuario. Acuario se va a sentir en el lado sentimental muy solo, pero será porque también tú eres muy, no sé, perfeccionista, Acuario, o a veces te metes tanto en tu trabajo que te olvidas de todos. La familia para ti es lo principal, no quieres abandonarla, y eso es el problema. Acuario piensa que toda la vida va a vivir con sus padres o con su familia y que, ¿y dónde está la pareja? No se acuerda. Entonces, tienes una tendencia hoy día para pelear y quedarte o separarte. Ten cuidado, Acuario. La carta del miedo, la carta del miedo por algo, una decisión que se viene dentro del lado laboral que puede afectar mucho tu cambio, sí, pero tienes que aceptarlo. Una nueva visión. Creo yo que el paso que vas a dar es definitivo, pero al final de cuentas veo que va a ser lo mejor. Y tú lo sabes en el fondo nativo de Acuario. Y nos vamos con Pisces. Pisces, tienes un nuevo amanecer. Es lo que yo veo acá con toda sinceridad. Un nuevo amanecer. Para los que están sin empleos, esta carta anuncia empleo a la vista. También esta carta anuncia un nuevo amor en camino. Relaciones sentimentales de Pisces que están empezando muy bonitas, pero se están distanciando debido al carácter nocivo de Pisces. Mucho cuidado, tienes que tratar de mejorar porque si tú no cambias esa forma de ser, tienes una tendencia a quedarte solo o sola. La carta de fluir siempre indica tu lado profesional muy bueno, muy próspero, muy de crecimiento, pero depende de ti, mi estimado amigo de Pisces, cambiar en el humor. La carta de la energía, un embarazo en camino. Un embarazo que va a estar muy fuerte, muy lleno, muy saludable totalmente. Ahora sí, los dejo. Bendición para todos y cuido mucho a mis niños y mascotas.